Mateo 5, versículo 13 al versículo 20 Vosotros sois la sal de Eretz Israel, pero si la sal pierde su espíritu, ¿cómo le sería devuelto? No será útil para nada más, excepto para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces, vosotros sois la luz de esta edad presente. Una ciudad edificada sobre una montaña no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con una cesta, sino para ser colocada bien arriba, en su propia base, para que ilumine entonces a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra conducta irreprochable. Ni os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torah o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretar la Torah correctamente. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yu, ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torah, hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Por lo tanto, quien quiera y que a propósito desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torah que le sea aplicable, aún tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que los hombres también los desobedezcan, muy pequeños será llamados en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca y enseña a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pues os digo, que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torah, no va más allá de la establecida, por los soferim y perushim, para ir y recibir la justicia prometida en la Torah, no entraréis tampoco al reino de los cielos. Gracias por ver el video. Gracias.